Tenemos una gran expectativa nuevamente este año, el campeonato nuevamente se volvió intenso, tenemos más equipos, hay como 15 equipos en segunda categoría, se dividirá en tres grupos, entonces nosotros estamos en el grupo B. Me parece que es el grupo de la muerte como lo dominaron en el Azuay, son equipos que vienen invirtiendo año tras año, en el caso de CFC, de Estrella Roja, que son competitivos y han estado en las finales, Paute, equipos que realmente nos conocemos los técnicos en el medio y creo que el que haga mejor las cosas y el que analice bien el partido podemos sacar un poco de ventaja. ¿Hay nuevos elementos? ¿Quiénes han llegado para este año? Sí tenemos unos juveniles justamente que llegaron de Ambato, también tenemos a un jugador extranjero de Colombia, es el Defensa Central, entonces con eso más que nada nos estamos tratando de reforzar. Estamos ya una semana del torneo con las esperanzas de poder realizar de la mejor manera, creo que se ha armado un equipo bastante competitivo para tratar de primero clasificar entre los ocho primeros, para poder jugar unos cuartos de final y de ahí tratar de luchar el tema a semifinal, que eso nos daría un pase a un zonal. Es la segunda temporada que acompaño al club y espero que las personas que están ahora aporten la mayor fuerza posible para poder cumplir ese anhelo de la familia y de todos nosotros que es ascender. Doña Rosa como presidente y Dani como gerente, realmente el apoyo está incondicional desde el primer día que me pude sumar acá a este proyecto, realmente tienen objetivos a corto y mediano plazo muy interesantes y esperemos que toda la gente de Girón nos pueda acompañar en este reto. Estoy con el profe Giovanni Serrano por el momento, estamos a las esperas de un preparador de arqueros que está por llegar, igual es de la ciudad de Quito, estamos viendo si es que ya se incorpora esta semana con nosotros y estaremos con el cuerpo técnico. Para mantener un equipo así, sí se necesita de un gran presupuesto, que obviamente todos los años nos manejamos con un presupuesto más o menos de unos 15 mil dólares para el campeonato. Bueno, el tema presupuestario más que nada se basa en auspicios y el presupuesto que sale obviamente de nuestro bolsillo, digamos así, para poder lograr todo esto. Súper bien ahí entrenando, metiéndole todo ahí, excelente aquí, está un buen grupo, una buena unión. Y ojalá Dios quiera, pues, este año se nos den las cosas para poder buscar algo en la zonal y en la clasificación también. En primer lugar, el compañerismo hay que resaltar, es un grupo bastante unido, creo que todos están remando para el mismo objetivo, que es clasificar, como le comenté, entre los ocho primeros. Somos un equipo rápido por afuera, de transiciones rápidas y que nos predomina el tema del orden y la tenencia de balón. El tema de la cancha. Sí, justamente esperamos el día lunes o martes, tal vez que viene la directiva para aprobar. Obviamente ya la cancha fue aprobada, los dos anteriores campeonatos, entonces yo creo que no habría ningún problema.